Hoy vamos a preparar un riquísimo tartar vegano. Mirad qué presentación tan original. Es creativo, colorido, refrescante, pero es que encima está buenísimo y es muy fácil y rápido de preparar. Y lo vamos a adornar con unos brotes de lenteja. Os dejamos aquí arriba el vídeo donde os enseñamos paso a paso cómo germinar semillas que además de muy nutritivas quedan fenomenal para adornar nuestros platos. Ensaladas, pasta, arroces... Veréis que es muy fácil germinar cualquier tipo de semilla, grano o legumbre. En esta ocasión hemos germinado lentejas, pero se puede hacer igual con guisantes, habas, garbanzos, trigo, con soja incluso. Estos brotes de lentejas y otras semillas germinadas duran alrededor de un mes en la nevera y quedan genial con cualquier ensalada, arroz, hamburguesas, quesos y con casi todas las comidas. Nosotros os vamos a proponer una presentación con este tartar vegano. Hemos puesto una base de manzana asada, luego una capa de tomate raf, después melocotón natural, cebolla murada y vamos a terminar coronando con el resultado de nuestro germinado. Estamos súper contentos. Han crecido estos brotes de lentejas que ya tienen hojas verdes. Os animamos a probarlo porque es muy sencillo de cultivar, está muy rico y además es un alimento con mucha energía y un nivel de nutrientes muy elevado. Acuérdate de compartirlo y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!